Ok, popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Qué estás haciendo? Todavía sigue siendo Jungwa el lamentablemente. Su compañía debe estar loca por el dinero. Jungwa es realmente lamentable. Así que no me interesa si le extraen dinero diariamente. Como si fuera un cajero automático. ¿Pueden hacer esto en esta situación actual? ¿Puede esta compañía ser responsable si algo realmente grave llega a pasar? Entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre esta situación? Y un alumno de la academia dice que Aram es el más feo de BTS. Y no entiende por qué se junta con los guapos. Angie, la concursante hondureña de la academia. Sorprendió al jurado al presentar Seven Rings de Arena Grande en el escenario. Dana Paola le dijo. Angie, tengo que confesar que tenía miedo. Esta canción que es mezcla de R&B Trap. Creo que ambos la admiramos mucho. Me encanta la manera en la que la transformaste para ti. Yo vi una superestrella en el escenario. Para mí lo mejor de la noche. Luego volvió a sorprender a los jurados. Pero esta vez por interpretar la canción de BTS. Ella cantó un fragmento de Blood, Sweet and Tears. Sin embargo, ARMY decidieron retirar su apoyo por un motivo. En un video ella reveló que Namjoon es el integrante más feo de BTS. Y no entiende por qué se junta con los más guapos. Y desde aquel momento los fanáticos han comenzado a cancelar a esta chica. La respuesta es simple. RM es el líder del grupo y es un genio. Obviamente el éxito de las canciones de BTS es en gran parte gracias a RM. ¿O tú qué opinas sobre esto? Y BTS revela por qué nombraron su próximo álbum 7 y todas las lecciones aprendidas desde su debut. En una reciente entrevista con Zach Sang Show, el presentador Zach Sang y BTS se sentaron para hablar diciendo qué mensajes quieren compartir con su música y el significado del éxito. Juntos en el autobús hablaron sobre muchas cosas. Una de las preguntas fue, ¿por qué el título fue designado como número 7? Así que RM explicó que el significado es muy personal detrás del título de su canción. Comenzando explicando que el número 7 simboliza muchas cosas para la banda. Una de las cosas que significa es que BTS está compuesto por 7 miembros. 7 también es la representación de BTS al entrar en su séptimo año desde su debut. BTS debutó en 2013 y están entrando en su séptimo año de actividad como músicos. RM afirma que el número 7 como parte importante de su álbum solo se puede usar ahora porque coincide con su séptimo año como BTS. Zach Sang preguntó, ¿qué es lo más importante que ustedes aprendieron como individuos, como grupo? Sugar respondió, no hay crecimiento sin dolor. Jimin dijo, la importancia de apreciar a los que nos rodean. Y cancelan esta marca comercial con BTS. La agencia de patentes de Corea canceló la marca comercial BTS Vacto 16, propiedad del fabricante local de cosméticos Dream Skin. Diciendo que la marca está injustamente usando la popularidad y el nombre de BTS en sus productos. Nota, esta marca existe hace mucho, pero la línea de labiales no. Y comenzaron a usar el nombre después de la fama de BTS. Y el episodio número 94 de Rune BTS 2020 ya se encuentra disponible en Vlive y Weverse. ¿Y Angie Flores de la Academia es cancelada por criticar a BTS? Angie Flores del programa de televisión de TV Azteca La Academia ha desatado la polémica entre los seguidores del K-pop. La concursante que se perfila como una de las finalistas del certamen. Dijo algunas cosas que dejó a los fandoms muy dolidos. Y que han tomado postura sobre lo que dijo esta chica. La Academia es un concurso que es grabado 24-7. Así que todas las acciones de los concursantes son supervisadas. Como convivencias, pláticas y clases. Angie ha sido captada varias veces usando sudaderas con el logotipo de BTS, playeras. Y este domingo en el concierto cantó un extracto de la canción Blood, Sweet and Tears. Todo viene hasta ahí, pues ARMY se sorprendió mucho de que el grupo favorito de la concursante fuera BTS. Pero con el hashtag AngieArmyTeCancela, los fans del grupo expresaron su molestia después de escuchar la manera en la que la cantante se refirió a los integrantes del grupo surcoreano. Angie Flores estaba platicando con su compañero Dennis. Le enseñó una revista con fotos de BTS y le preguntó, ¿Quién está más pasable? Y él le responde, todos están iguales. Angie le replica, no están iguales. El más feo RM, pobrecito RM. Y no sé por qué se junta con guapos. A lo que Dennis le responde, ¿Quién es el que te gusta de aquí? Y ella le contesta, Jungkook. Estos videos fueron los que molestaron a las ARMY y decidieron publicar por medio de la plataforma de Twitter lo que sentían. Pero ahí no paró la cosa, pues un poco después de la publicación de otros videos de Angie, que decían que Jin, el mayor del grupo, según la cantante bailaba como tabla. Es por eso que ARMY está cancelando a la cantante de la academia. Pero con el hashtag AngieTodosContigo, la academia está siendo defendida por sus fans, quienes han posteado diferentes mensajes de apoyo a la cantante que este domingo interpretó Seven Rings. Por ejemplo, quien bailaba como tabla. ¿Esto qué? Era Jin. Es que si vos lo vieras. Y Jungkook de BTS usó charadas para decir una palabra inmencionable. Lifehack, si alguna vez evitaste decir algo inapropiado, solo imita lo que Jungkook hace. En el episodio número 94 de Room BTS, BTS jugó lo que llamaron el juego de mármol BTS de infierno. Este juego de mesa que tardó 3 horas en completarse, contó con una divertida ronda de Hunmin Young y el equipo de Jungkook, Jimin, J-Hope y Suga tuvieron que formar palabras con consonantes D, D y G. Cuando Jin leyó en voz alta las instrucciones, siguió riéndose. No estaba claro por qué hasta que Jungkook dijo, o más bien mostró su respuesta. Al principio Jungkook no se ofreció como voluntario para participar, porque no se sentía seguro sobre el juego de palabras. Terminó zambulléndose de todos modos y digamos que causó un gran revuelo. Después de que Jimin respondió, Dadawi, bofetada en la cara, Jungkook hizo esto. Sus miembros casi se mueren de risa, porque estas charadas eran del lado travieso. Jungkook había imitado una palabra que estaba pensando, pero decía, D-Don-Gyo, ano. Desafortunadamente la respuesta de Jungkook no pasó la prueba, no por el comentario, sino por las consonantes. D-D y G, ¿cómo es D-Don-G? Mood, sería aceptable. Pero D-Don-Go no se debe a Gigi, gane o pierda, este momento se acaba en Room BTS. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y J-Hope de BTS explicó por qué no, que no está volando abajo, es solo moda. Cuando se mezcla el estilo, el sol y la comedia, se obtiene J-Hope de BTS. El 4 de febrero Bangtan TV publicó un video detrás de cámara del tráiler de regreso de Ego de BTS, protagonizado por J-Hope, en el que J-Hope muestra a los fanáticos, sus movimientos de estilo libre, en el set del video musical y sus atuendos. Verás algo nuevo, dijo, ay, hay 8 conjuntos, no 9, mi atuendo seguirá combinado. Llamó especial atención este atuendo callejero, de una manera que nadie esperaba. A primera vista puede parecer que J-Hope está volando abajo, pero ese no es el caso. Está comprimido, aseguró a los espectadores, señalando sus jeans, es el diseño. ¿Fue necesaria esta explicación? Posiblemente no. Todos lo amamos absolutamente. Y Jin y RM de BTS una vez abandonaron la práctica para atrapar Pokémon. Los maestros Pokémon deben atraparlos a todos, incluso si son idols de fama mundial, en medio de un ensayo. Cuando la aplicación de Pokémon GO estaba de moda, la gente de todo el mundo buscaba Pokémon virtuales. Se pueden encontrar Pokémon en cualquier lugar y en todas partes, incluso fuera del edificio de Beat Hit Entertainment. En una reunión de fans, Jin de BTS dijo a sus seguidores la historia de cómo él y RM dejó la práctica por capturar un Dragonite. Cuando estaba practicando la coreografía con RM la última vez, dijo, Jin fuera de la cámara en este clip, de repente se fue. Hume por ahí, por ahí, hay un Dragonite en el frente. Así que abandonamos la práctica y fuimos a atraparlo, solo tenía que hacerse. ¿Y tú qué opinas sobre este divertido momento? Y Jin de BTS está volviendo a Lee Hume, parte del escuadrón de pesca. Jin de BTS ha reclutado un nuevo miembro para su escuadrón de pesca. En su tiempo libre, a Jin le encanta ir a pescar y a menudo trae amigos con él. Después de que la gira Love Yourself, Speak Yourself terminó el año pasado, Jin y Suga se fueron de pesca juntos durante sus vacaciones. Sandro de B-184 y BTS tienen gran amistad. Lee Hume también es miembro del equipo de pesca de Jin. El 3 de febrero, Jin se acercó a Lee Hume y le dijo, Hyunin, ¿ve a Estados Unidos a pescar viajando por el mundo por Jin? ¿Por qué no? Lee Hume respondió con ello. Hagamos algo además de pescar. Pescar suena genial, espera un momento, iré en un taxi. Ha pasado un tiempo desde que Lee Hume y Jin fueron a pescar juntos, pero unirse al equipo de pesca de Jin es como unirse al fandom de BTS. Una vez que estás dentro, nunca te vas. Y Jin de BTS piensa que los zapatos son la mejor invención de la humanidad. El 4 de febrero, hora coreana, un fan publicó un mensaje en la aplicación de Weavers y recibió una respuesta de nada más y nada menos que Jin. En la publicación de los fanáticos, dejaron un mensaje al equipo enviándoles energía. Opa, anímate, toma algo de energía. También publicaron una foto de Jin durante la sesión de práctica en Estados Unidos. Jin luego respondió a la publicación con esto, Los zapatos son el mayor invento de la humanidad. Agradezco las sandalias de Egipto. Acabo de buscar esto en línea. Los fanáticos que vieron esta publicación dejaron mensajes pidiendo que Jin vaya a Egipto en algún momento también. El póster original también editó su publicación después de leer la respuesta de Jin. Dios mío, ¿qué está pasando? Cheo Jinopa tiene un buen descanso el martes para su piel radiante. Los ARMY también tengan un buen día. ¿Qué camino es a Egipto? Me inclinaré 100 veces en esta dirección. Abriré mi propia fábrica de zapatos para ti. Oferta ilimitada de zapatos para BTS. Todos sabemos cuán duro trabaja BTS para sus actuaciones. Y su coreografía de Black Swan no fue fácil. Teniendo en cuenta que tuvieron que actuar descalzos en el escenario, los ARMY siempre están agradecidos con los chicos por regresar con conceptos nuevos y frescos en cada álbum que lanzan. Y los ARMY son profesionales a encontrar todos los detalles en el tráiler de regreso de Outro Ego de BTS. Con el lanzamiento del tráiler de regreso Outro Ego de J-Hope de BTS, algunos fanáticos han comenzado a publicar todos los detalles y los significados detrás de algunas escenas del video en línea. Los ARMY se han convertido en detectives profesionales para encontrar detalles divertidos a lo largo del video. Incluso las cosas que se conectan con la historia de BTS. Aquí hay algunas cosas que los fanáticos han encontrado en su nuevo video. 1. Señales en la calle. Estas señales parecen apuntar hacia el futuro con mensajes que dicen Camino a mí mismo, futuro, sigue tu sueño 94 y prohibido el cambio de sentido. 2. Tipografía. La calle y el laberinto deletrean la palabra ZERO, que significa de esa manera. 3. Accesorios. Incluso con su elegante estilo de traje, aún conserva el estilo hobby con sus collares y pulseras sonrientes. Los fanáticos incluso descubrieron la marca de collar que lleva. 4. Referencias. Otro fan se dio cuenta de que Ego hace referencia a Too Cool for School, mientras que Shadow estaba conectado a Aural 82 y Persona con School of Affair. 5. ARMY. A lo largo del video musical hay signos y mensajes constantes que muestran su amor por sus fanáticos ARMY. 6. Referencias de Dios. También hacen referencias a diferentes dioses como Ra y Mitra, que son ambos dioses del sol, al igual que nuestro rayo de sol, Hobby. 7. Obras pasadas en solitario. El video musical rinde homenaje a las obras en solitario de J-Hope, incluyendo Airplane y Chicken Needle Soup. 8. Número de matrícula. En la automóvil que J-Hope conduce en el video musical dice BTS 13613, que también es el día en el que BTS debutó. El número de matrícula del automóvil es la fecha de debut de BTS. 9. Referencias Kingsman. La sastradía en el video se refiere a escenas de la película Kingsman. 10. Señales de BTS y ARMY. La última escena muestra un mundo lleno de ARMY y BTS, que muestra que siempre se trata de ellos y sus fanáticos. Y con esto está completo el trío de la línea de rap de BTS. ¿Hubo otro detalle que encontraste en este video? Házmelo saber en los comentarios de este video. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 40 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. Ya faltan menos de 2 mil. Y ARMY defiende a Jimin de los ataques de los haters. Desde hace varios meses la preocupación de los fans de BTS por Jimin ha incrementado. Todo después de que se dieron a conocer varias situaciones que pusieron en peligro la integridad del idol. Hechos como el acoso del Assassin mientras Jimin se encontraba de vacaciones en Europa y los comentarios maliciosos que recibe constantemente han hecho que ARMY le pida a Beat Heed que tome cartas en el asunto y proteja al idol. Jimin podría estar recibiendo un nuevo ataque que pondría en riesgo su integridad e imagen. Ya que recientes informes indican que un grupo de personas habría iniciado una especie de complot en su contra. Donde se pusieron en contra con varios medios de comunicación con la intención de desacreditar los logros del idol que ha conseguido a lo largo de su carrera. Ante estas situaciones ARMY siempre ha brindado su apoyo hacia Jimin de BTS y le han demostrado que no lo dejan solo. Diferentes hashtags se han convertido en tendencia en redes sociales donde los fans de BTS han dejado mensajes de amor hacia el idol. Las peticiones de la empresa que representa a BTS continúan en aumento ya que esta es una situación que no ha sido resuelta desde hace un tiempo. Y el misterio detrás de los extraños outfits de BTS en el aeropuerto por fin se revela. Estos chicos de BTS traían en su cara una flor, la cual es un girasol. En medio de la confusión de por qué los chicos portaban esto, fans de todo el mundo especularon que se trataba de algo que estaban tramando. Pero no obtuvieron respuestas oficiales sobre la explicación de estos outfits. Pasó el tiempo y no se reveló el misterio. Lo que pasó fue que durante una dinámica que los idols realizaron para una de sus series, los chicos acordaron que la persona que perdiera tendría que usar estas flores en su cabeza. Y como ya lo podrías imaginar, Jin, J-Hope y Suga fueron los que tuvieron menos puntos en este juego. Es por eso que en esta ocasión aparecieron de este modo como castigo. Esto se reveló tras el estreno del episodio número 94 de Rune BTS. En donde por fin ARMY sabe qué fue lo que pasó para que estos chicos usaran estos exóticos outfits. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Síganme en todas mis redes sociales, incluso en Twitch. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!